En total son 900 uniformados más de la policía de los que vigilarán Medellín y el Valle de Aburra en esta temporada de fin de año, donde los amigos o los ajenos salen a hacer de las suyas con mayor frecuencia. El refuerzo busca disminuir el freteo y la venta de pólvora. El acompañar a todos los ciudadanos de Medellín para generar esos espacios de seguridad que necesitan, pero sí también tenemos que ayudarnos y el llamado es a que tomen medidas de autoprotección y autocuidado sobre todo ahorita que nos van a pagar la prima. O sea, acudan a la entidad bancaria, sean cuidadosos en las sumas que van a retirar. Si son grandes sumas, pidan el acompañamiento de la policía. Los operativos de la policía estarán concentrados en los puntos identificados como rojos en la ciudad donde hay un incremento significativo en los delitos de alto impacto social. Si dispusimos de acuerdo de un mapa de calor que tenemos en la ciudad por las denuncias que ustedes ponen a diario, podemos mirar cuáles son los sitios críticos. Y en esos sitios críticos en la ciudad ya se dispuso un plan especial para ese acompañamiento sobre la 33, sobre la 30, sobre la 80, aquí en el centro de la ciudad, en el poblado, sobre Las Vegas. Hay un dispositivo especial que va a estar acompañando, digamos, la seguridad de los ciudadanos. La policía también cuenta con una nueva flotilla de helicópteros VEL 407 que estarán vigilando en Medellín con una capacidad para trabajar las 24 horas con cámaras de alta resolución, comunicación directa en centros de comando y control, con luces para focalizar objetivos en la noche, perifoneo y tripulaciones especializadas. ¡Gracias!